¿Qué comer para no engordar? En este vídeo vamos a abordar las clases más importantes en cuanto a alimentación si lo que quieres es no subir unos kilos de más, ya sea Navidad, ya sea el momento del año que sea pero no quieres ganar peso Así que Sergi, vamos a empezar hablando de qué es lo que hace realmente que una mujer que quiere mantener su peso en un momento u otro se exceda, que suba sus kilos en la báscula Pues al contrario de lo que pueden pensar muchas mujeres que nos estén viendo no es un alimento en concreto, no es el tema de que no estén haciendo mucho ejercicio que por supuesto hay alimentos que pueden tener más calorías hay ejercicios que al final te ayudan a quemar más calorías pero la base de todo es precisamente cuántas calorías estás consumiendo en tu día a día porque nuestro cuerpo en el día a día simplemente por el hecho de respirar por el hecho de mantener los músculos activos por ejemplo ahora que estamos aquí sentados o para hacer cualquier actividad como puede ser barrer, puede ser fregar, lo que sea que hagamos en nuestro día a día ya consume calorías entonces esto es lo que se llama el metabolismo basal, lo que gasta nuestro cuerpo de forma simplemente para sobrevivir si nosotros no hacemos nada más de ejercicio, no hacemos nada más de deporte lo que hacemos es comer más calorías de las que nuestro cuerpo gasta lo que va a pasar con esas calorías que a nuestro cuerpo le están sobrando es que las va a almacenar en forma de grasa, por si las necesita en un futuro esto al final es algo que nos viene desde nuestros ancestros y que tenía sentido porque podía haber un momento donde teníamos que escapar cambiar de cueva, lo que sea y usar esas calorías extra pero hoy en día, ¿qué pasa? que nuestro día a día se basa en pasarnos de calorías, no usarlas nunca y vamos engordando y engordando y engordando vale, o sea que de forma resumida, antes sí que era útil porque obviamente teníamos un estilo de vida mucho más activo y teníamos que movernos para recolectar, para cazar y demás pero a día de hoy nos movemos cada vez menos, eso es verdad cada vez hay más teletrabajo, cada vez el estilo de vida es más sedentario y claro, como la alimentación también cada vez es un poco peor porque realmente cada vez hay más azúcares, hay más alimentos ultraprocesados pues eso está siendo como una rueda que hace que ganemos peso sin darnos cuenta entonces, de forma resumida, lo que has explicado es el superávit calórico y entonces, si a una persona que no le ha quedado muy claro vamos a poner la metáfora de las manzanas que es que, imagina que esa mujer, para mantener su peso, necesita comer 10 manzanas obviamente no es real, porque 10 manzanas no serían muchas calorías ahora bien, si tú cada día, cada día, cada día, vas comiendo 12, 15 manzanas ahí nos estamos excediendo de las manzanas que necesitamos pues como decías tú, Sergi, seguramente esa persona, pues ese exceso lo almacen en forma de grasa totalmente entonces, eso hace que este superávit calórico sea lo que haga que ganes peso y que luego te veas con más grasa en los michelines, los rollitos de la espalda pero ahora bien, has comentado que no se trata tanto del alimento entonces, es un mito que hay alimentos que engordan y otros que no correcto, sí que hay alimentos que tienen más calorías por ejemplo, es obvio que si te comes una bolsa de patatas fritas un bol de cereales azucarados alimentos que normalmente están muy procesados y que tienen una alta cantidad de azúcares o de grasas refinadas te van a hacer engordar pero no engordas por el alimento en sí engordas por el consumo excesivo de este tipo de alimentos ¿qué pasa? estos alimentos ya los han diseñado de alguna manera pues que lo dicho, tengan ingredientes que nos hacen ser muy apetitosos entonces los comemos casi sin darnos cuenta entonces acabamos consumiendo demasiadas calorías sin darnos cuenta por lo tanto, no es que el alimento engorde por se si tú por ejemplo, en un día a día llevas una alimentación saludable seguramente a continuación hablaremos de alimentos que te sacien ni que tengan poquitas calorías, pues tú un fin de semana te puedes comer un bol si quieres de cereales azucarados si es lo que te apetece una bolsa de patatas fritas si estás tomando algo con unos amigos y ese alimento en sí no te va a hacer engordar ¿por qué? porque ya durante la semana has estado consumiendo incluso menos calorías de las que tu cuerpo necesita y tu cuerpo ya ha ido consumiendo grasas entonces ese extra no te va a hacer engordar porque en realidad no te estás pasando de las calorías con ese extra no es tanto el alimento en sí, sino al final el cómputo global o sea, es que también hay algo que tienen que entender que no se engorda en un día o sea, engordar no es un proceso de una semana que sí que puedes subir algo de peso en la semana pero al final cuando se ve la diferencia es cuando hay meses o incluso años de estar comiendo mal, de no moverse y ahí es realmente cuando decimos que hemos engordado de verdad pero por ejemplo, ahora que viene Navidad si alguien engorda un poquito pues eso no supone tampoco un problema o sea, al final son días puntuales y no van a marcar tampoco la diferencia a largo plazo pero ahora bien Bueno, te iba a añadir algo pero bueno, no sé si hacerlo o no No, no, vi Yo quería poner un ejemplo y es que has comentado lo típico de cenas de Navidad en los que se come más de lo normal caprichos, etc. y a mí algo que me ocurre en estas cenas es que me ven, que hago deporte que tengo un cuerpo atlético que digamos que que bueno, que se ve que tengo un cuerpo saludable no tengo sobrepeso y lo ven mis familiares mis tíos, mis tías y me ven en la mesa pues que igual soy el que come más o el que realmente se pasa un poquito más con los caprichos con el postre, con los turrones y me dicen lo típico de ¿dónde lo metes? ¿cómo lo haces para mantenerte así de bien? si no paras de comer caprichos y la cuestión no es que yo tenga una genética privilegiada para nada de hecho, de pequeño era más bien regordete el tema está en que yo, en mi día a día como saludable si ese familiar viene a mi casa abre la nevera no verá ningún capricho prácticamente entonces, yo en mi día a día ya llevo una alimentación saludable y como comentabas no se trata de lo que comes en un día eso no es lo que te hace engordar sino lo que haces a lo largo del tiempo por supuesto si cada semana fuera navidad pues seguramente engordaría si me comportara de esta manera pero si al final dejamos este comportamiento más de dejarnos llevar por los caprichos tal, por la situación familiar etcétera como algo puntual eso no nos va a hacer engordar claro, pues es un problema que a veces por ejemplo en la navidad se centra mucho la felicidad en la comida ¿no? a veces aparece mucho el hambre emocional porque estamos ahí en un entorno feliz estamos reunidos con familiares con amigos y hay mucha comida en la mesa entonces es muy fácil pasarse de la raya pero para otros días que no sean navidad ¿qué consejo podemos dar para controlar este hambre emocional y saber, digamos ponerle un poco de freno? vale, yo el consejo que daría es primero lo que has hecho ya antes de esa comida porque claro si tú llegas ya sea la comida de navidad o el cumpleaños de quien sea y llegas con hambre vas a arrasar ¿por qué? porque te vas a dejar llevar por tu instinto que lo que quieres es alimentarse a toda costa antes comentábamos que esto es un comportamiento ancestral el tema de al final querer almacenar calorías pues cuando llevamos horas sin comer se nos despierta ese instinto esa hambre emocional de querer pues arrasar con lo que veamos ¿qué pasa? que cuando comemos muy rápido no nos estamos saciando al final se dice que el cuerpo necesita unos 20 minutos para empezar a saciarse a tener la sensación de que ya estás comiendo suficiente entonces algo que yo recomendaría es por un lado haber alimentado bien durante el día una alimentación saludable para no llegar con hambre a esa comida y por otro relacionado con esto último de la saciedad sobre todo a la hora de en cuánto tiempo estás comiendo comer poco a poco hablar con las personas estar tranquilo y ir comiendo poco a poco y escuchar mucho si eso que estás comiendo es porque realmente es un capricho y lo que te está es apeteciendo es hambre emocional o realmente ya estás llena y no necesitas comer nada más vale importante lo que has dicho de no llegar con hambre porque yo me ha pasado a ti también de decir hoy no desayuno o hago ayuno para llegar a la comida con más hambre y así disfrutar más de esa hamburguesa incluso me voy a pedir postre pero al final es un error porque llegamos con tanta hambre que empezamos con los entrantes empezamos a comer a saco y es que al final eso es muy fácil excederse luego de calorías entonces tampoco se trata de hacer un desayuno muy muy saciante pero sí que a lo mejor pues un poquito de fruta algo de frutos secos ¿no? que nos quite un poco ese hambre para llegar en condiciones a ya sea una comida o una cena hemos visto de lo que sería lo más peligroso que al final pues son todos estos alimentos ricos en azúcar ricos en grasas refinadas en harinas refinadas en sal porque son muy dulces son muy salados son muy sabrosos y hacen que nos excedamos de la cuenta entonces ¿qué es lo que debemos comer? o sea hemos dicho ¿cuál sería un poco el problema? ¿cuál es la solución si no queremos engordar? pues la realidad es que deberíamos basarnos nuestra alimentación en vegetales porque son alimentos que son muy saciantes y tienen poca caloría la verdad es que son alimentos que tienen en su mayor parte agua entonces esto hace que tengamos que primero masticarlos bastante y que bueno digamos que nos llenen de volumen el estómago y son muy ricos en vitaminas en minerales en antioxidantes y en cambio pues no tienen muchas calorías ¿cuáles son estos alimentos? pues por ejemplo tenemos hortalizas como pueden ser las zanahorias el pepino el calabacín pimiento todos las conocemos pueden ser por otro lado frutas la naranja el plátano la manzana que son las frutas que están todo el año ¿quién dice que el plátano engorda por ejemplo? bueno a ver ¿el azúcar del plátano que el azúcar de una galleta por ejemplo? no tiene nada que ver porque al final el azúcar de la fruta que es fructosa está integrado en la matriz alimentaria entonces eso por un lado ya lo tienes que masticar ya no se consume igual que el de una galleta que prácticamente se les hace en la boca y por otro lado al final todo lo que lo complementa el plátano hace que te sacie más que la misma cantidad de azúcar en una galleta por lo tanto no es lo mismo por supuesto si te haces un batido con 10 plátanos pues ahí sí que hay una gran cantidad de calorías y azúcar entonces en ese sentido sí que puede ser que engordes comiendo fruta solo el plátano entero remarcar que no que no va a suponer ningún problema para nada y además la fruta si la podemos comer entera siempre mucho mejor por el hecho de masticar también otro grupo interesante las legumbres que son ricas en proteínas también lo cual nos hace deshacernos más nos ayuda a mantener la masa muscular luego tendríamos tubérculos estos tres que he dicho al principio hortalizas frutas y legumbres deberían ser lo principal porque son los que tienen menos calorías y más vitaminas minerales antioxidante y en el caso de las legumbres además proteínas y los que voy a decir ahora son vegetales es interesante que estén en la alimentación pero digamos que deberían tener un poquito menos de proteínas exacto más complementarios tendríamos los tubérculos como puede ser la patata la batata al final nos aporta carbohidratos que parece una palabra prohibida y que haya que prohibirlos cuando la realidad es que aunque los carbohidratos tienen pues bastantes calorías si se consumen con en moderación y solo es una parte secundaria de nuestros platos no hay ningún problema es más si por ejemplo hacemos algo de ejercicio en el día a día que sería lo interesante pues van a ser necesarios para recuperarnos de ese ejercicio relacionados con estos carbohidratos tenemos carbohidratos más del tipo complejo que son los cereales o pseudo cereales integrales como puede ser que si la quinoa que si el trigo serraceno puede ser simplemente el trigo integral la espelta todos estos cereales que al final en su versión integral pues también tienen un poquito de proteína tienen vitaminas minerales si que es cierto que no se pueden comparar con los tres grupos que hemos dicho al principio pero que también son interesantes y luego tendríamos también los frutos secos que en este caso son más ricos en grasas que en carbohidratos y aunque suelen tener bastantes calorías no se sabe muy bien porque el cuerpo digamos que no las no las reserva igual es decir no son las calorías que entran por las que salen en este sentido y si que es un buen aporte por ejemplo para un snack para un momento así de media mañana a media tarde no es interesante y claro aquí también vamos a desmentir el mito al igual que hemos dicho lo de la fruta que no engorda el plátano porque aunque tenga un poco más de calorías que por ejemplo cualquier fruta convencional los frutos secos son muy ricos en grasas son muy calóricos pero es que ningún alimento engorda y no es lo mismo comerte unos frutos secos que por ejemplo te comes unas almendras unas nueces y con poca cantidad ya te sacia que no comerte un donut que tiene prácticamente las mismas calorías tal vez pero que te comes el donut y dices es que me comería cuatro más entonces es muy diferente no es lo mismo una cosa es azúcar y renas refinadas y aceites vegetales también refinados y la otra cosa son grasas saludables y muchos minerales muchas vitaminas antioxidantes es decir que hay que mirar todo el conjunto y no tanto ese macronutriente al principio hemos comentado el tema de las calorías y es cierto que son las calorías las que en exceso te hacen engordar o mantenerte pero una caloría no es una caloría me explico no es lo mismo como has comentado una caloría que provenga de un donut que una caloría que provenga de un fruto seco una vez lo ingieres para el cuerpo sí que es prácticamente lo mismo pero que pasa que tienes mucha facilidad para consumir calorías de alimentos ultraprocesados te las consumes esas calorías casi sin darte cuenta sin saciarte son como calorías un poco vacías o que como mucho te sirven para darte un placer para dar un capricho que tiene que ser algo muy puntual en cambio una caloría de un fruto seco por una parte te está saciando por lo tanto es más difícil que te pases y por otra parte te está aportando ya vitaminas minerales lo que comentamos grasas saludables que tu cuerpo necesita entonces aunque lo que te haga engordar sea el exceso de calorías no todas las calorías son iguales y al final yo creo que la conclusión a la que podemos llegar es que lo más importante para no engordar es ver de dónde provienen esas calorías creo que debería ser el primer punto intentar escoger alimentos saludables por lo menos el 80% del tiempo como hemos comentado alimentos de origen vegetal que suelen tener en este caso pues muchas vitaminas minerales antioxidantes y pocas calorías y en ese sentido si tú te enfocas en eso ya por una parte es como que cubres los dos aspectos tienes una alimentación nutritiva y es más difícil que te pases de calorías y luego tampoco vamos a olvidarnos de aquellos alimentos ricos en proteína como la carne el pescado los huevos los lácteos que también son muy interesantes no son tan bajos en calorías como los vegetales pero nos ayudarán a dar ese aporte de proteína y también a mantenernos más saciadas ahora bien Sergi yo sé que alguna persona no solo con este vídeo se ha quedado satisfecha y quiere aprender mucho más sobre alimentación saludable para perder gasa así que ¿qué tenemos para pues mira justo por aquí tengo esto Víctor el libro Transforma tu alimentación que es un libro que justo escribimos hace un año y que incluye digamos trucos como los que hemos visto hoy aquí hemos hablado del tema del superávit hemos hablado de basar la alimentación en vegetales pues para que te hagas una idea esto al final sería como dos de los trucos que incluye en este libro imagínate con lo que has aprendido de esta charla que hemos tenido Víctor y yo que han sido dos trucos ¿cuánto podría mejorar tu alimentación? pues ahora imagínate que te digo que en este libro hay 50 trucos más además de los que hemos hablado para ayudarte a perder grasa imagínate el valor que hay en estas poquitas páginas ¿por qué hay poquitas páginas? bueno a ver poquitas ojo hay 200 páginas ¿no? pero ¿por qué le hemos intentado tanto valor resumir en algo tan pequeñito como puede ser un libro? pues porque hemos querido que sea algo muy práctico algo muy visual que puedas básicamente leer un capítulo en un día en 5 minutos y ya pasar a la acción ya digamos que empezar a aplicar lo aprendido como ves es algo súper visual es algo que realmente te servirá para pasar a la acción no es teoría sino son consejos prácticos y que además cada capítulo es independiente por lo tanto no tienes que leerte todo el libro del tirón sino que puedes coger un día leerte un capítulo o incluso ir al índice que tenemos y decir ostras pues hoy me interesa saber la regla del plato transformador que sería como ir un paso más allá de lo que hemos hablado cómo equilibrar los platos para que no solo hayan alimentos de calidad sino que no nos pasemos con alimentos que pueden ser de calidad tipo la pasta integral pero que puede hacer pasarnos de calorías si la consumimos en exceso pues tienes aquí yo que sé la regla del plato transformador para ir a ese capítulo y en en tres cuatro páginas ya tienes este truco que lo puedes aplicar en tu día a día sí luego también tocamos temas de supermercados saber escoger los mejores productos que sabemos que os gusta mucho esos vídeos de Mercadona de Lidl pues están resumidos aquí cómo escoger los mejores yogures los mejores quesos las mejores galletas chocolates un montón de productos y al final también tenéis algunas recetas fáciles de hacer que sabemos que tenéis poco tiempo para cocinar si lo queréis está en Amazon os dejamos aquí el enlace en la descripción y comentario fijado lo podéis pedir y que os llegue y así haceros un autorregalo para aprender mucho más y empezar a transformar vuestra alimentación si os ha gustado el vídeo esperamos que sí hemos dado bastantes consejos prácticos para evitar engordar y si es así deja tu me gusta suscríbete pide el libro si todavía no lo tienes y nos vemos en el próximo adiós chao chau chau Gracias por ver el video.